El Reborn, el mundo desde México. Recientemente platicamos con la secretaria ejecutiva de la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. Ella es Cristiana Figueres. Ella es de Costa Rica y lidera ni más ni menos que los esfuerzos de ciento noventa y tantos países, nada más usted imagínese, para poder combatir los efectos del cambio climático. Y nos contó dos conceptos aquí en Varsovia, capital de Polonia, que le quiero compartir. El primero es, el gobierno no es igual al pueblo. Los gobiernos no son los pueblos. Los representan, pero no son los pueblos. Y el segundo concepto es la gran preocupación entre una realidad científica y una respuesta político-económica. Aquí le presento parte de lo que nos dijo en Varsovia, la capital poloca. Y es el continente que, por lo menos en el año 2012, cuando la inversión en energía renovable mundial pasó, en América Latina subió un 127%. Entonces, es un continente que es bendecido con muchísimas fuentes de energía renovable, con hidro, con eólica, con geotermia y, por supuesto, con solar. Y es un continente que ha usado, por supuesto, en Brasil y en Costa Rica, que son los dos países con más tradición de energía renovable. Pero es un continente que ha sabido usar sus energías domésticas y que continúa en eso, invirtiendo en eso. Entonces, por un lado, hay un rol importante de América Latina de seguir invirtiendo en energía renovable y enseñarle al mundo cómo se va a incorporar dentro del nuevo acuerdo los incentivos para los países que quieren proteger su cobertura boscosa y, además, incrementar la cobertura boscosa. Entonces, hay un rol muy importante de la región. Además, me parece que hay, por supuesto, que hay dentro de América Latina, hay un grupo de países de las islas del Caribe, además de todas las poblaciones que están en las zonas costeras, una gran población de América Latina está en zonas costeras y, por lo tanto, vulnerables al incremento en el nivel del mar. Y ahí el rol de América Latina junto con el Caribe es de poner con mucha claridad sobre la mesa esa vulnerabilidad.